Bendecida jornada mis hermanos en Cristo Jesús, segundo domingo de cuaresma, domingo 28 de febrero, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios tiene un mensaje para cada día de nuestras vidas. Solo necesitamos tener un corazón predispuesto y ser dóciles a las emociones del Espíritu Santo. Que me dice a mí, en lo personal, la palabra divina que es iluminadora, que es sanadora y liberadora. Y hoy nos toca meditar la transfiguración del Señor Jesús en el monte Tabor. Sabemos que cuando llega el amor de Dios a nuestras vidas, todo se transfigura, todo lo cambia, todo lo transforma. Cada uno sabe cómo está en su interior, su alma, cómo están las diferentes áreas de nuestras vidas. Si necesitamos que Jesús venga a arriesgar algunas áreas que están con aridez y sequedad. Si necesitamos recibir más amor de Jesús para sanar nuestras heridas del corazón. Para sanar los recuerdos dolorosos que aún todavía no cicatrizan. En el Evangelio de hoy, observamos que Jesús toma la decisión de mostrar a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan una anticipación de su gloria. Aquella que tendrá después de su resurrección gloriosa, para confirmarlos en la fe y alentarlos a seguirlos en el camino de la prueba, en el camino de la cruz. Cada versículo de la palabra de Dios lo podemos bajar a nuestro presente, a nuestra realidad. Así decimos que nuestras vidas es un peregrinar de diferentes pruebas, ya sean enfermedades físicas, ya sean enfermedades espirituales, dificultades económicas que se presentan, pérdidas de vida en cada familia, que debemos saber sobrellevar, que debemos saber reponernos. A cada uno le toca caminar por este valle de lágrimas con su propia cruz, una cruz que a veces uno mismo se la fabrica dentro de sus propias equivocaciones y errores en las diferentes etapas de nuestras vidas. Observamos en el Evangelio que Jesús los lleva al monte Tabor a sus discípulos y allí en profunda oración se transfigura delante de ellos. Su rostro y toda su persona irradian una luz resplandeciente. Los tres discípulos se asustan mientras una nube los envuelve y de lo alto resuena una voz, como en el bautismo de Jesús en el río Jordán, la voz del Padre, este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. Ahora cabe preguntarnos, cada uno de nosotros a quién escuchamos, a quién seguimos. Claro, debemos seguir a Jesús, el Hijo de Dios, que nos visitó, que bajó a la tierra, que se hizo hombre, Él nos da la receta para nuestra vida, cómo vivir, cómo relacionarnos entre los hermanos de la fe. Él es el médico del cuerpo, del alma y del espíritu, Él es el médico y la medicina a la vez. Jesús es el Hijo hecho servidor, Él viene a sanar, a salvar y a liberarnos, Él viene a servir y atender a los más necesitados, a los humildes, a los pobres, a los marginados. Nos amó Jesús hasta el extremo, entregó su vida, su sangre divina, por cada uno de nosotros. Jesús revela en el monte Tabor la irradiación de su gloria. Junto a Él, transfigurado, aparecen Moisés y Elías, quienes representan la ley y los profetas. Esto significa que todo termina e inicia con Jesús, en su pasión y en su gloria. El mensaje para los discípulos y para cada uno de nosotros es este, escuchémoslo, escuchar a Jesús es Él, nuestro Salvador. Debemos seguir a Jesús. Escuchar a Cristo significa asumir la lógica de su misterio pascual, ponerse en camino con Él para hacer de la propia existencia un don de amor para los demás. Servir al prójimo, amar al prójimo, ayudar. Todo esto en docil obediencia a la voluntad de Dios. Debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Con una actitud de desapego hacia las cosas mundanas, no vivir apegados a las cosas terrenales, porque nuestra morada, querido hermano, está en la patria celestial. Así está la felicidad eterna. El camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad, aquí en la tierra y en la vida eterna. Aquí caminamos como simples peregrinos, pero nos regala su vida sobrenatural, nos llena de sus dones sobrenaturales, de sus carismas, nos regala frutos en el Espíritu, promueve en cada uno de nosotros las virtudes infusas, ya sea las virtudes teologales, cardinales y morales, todo esto para servir en su Iglesia. Servimos y donamos un tiempo semanal a la evangelización y a la catequesis, por más cruces que estemos llevando, por más pruebas que estemos pasando. Nuestra vida diaria es mostrar la gloria de Dios a los demás. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Abrazos fraternos que disfrute de este día domingo. Pas y amor.